¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí es Nufflick y estamos nuevamente en Trove y hoy vamos a abrir algunas cajas que me han tocado que una suerte tengo, en este juego el único juego que tengo suerte, el único que tengo pero muchísima suerte y abrí una caja, bueno una caja no, un cachet, mejor dicho sería uno de estos que me dan por día entonces lo abrí, un chau chest y me dieron 50, es el máximo loot que te pueden dar, o sea 50 de esto no sé, no sé impresionante y dije voy a grabarlo porque 50 de esto nunca me tocó, me han tocado 10 de esto pero 50 nunca bueno antes vamos a abrir esto que los diarios son basura me tocaron, basura, pura basura en esto me tocan siempre basura también, pero vamos a ver, a ver si nos toca algo bueno, algo decente y bueno después de abrir esto les mostraré alguna cosa de reforma que hicieron acá, alguna cosa también como ganar una Flux en vez de andar juntando solamente pergaminos, o sea bueno los scrolls de esto acá, los recipe, como quieran llamarle pergamino, scrolls, recipe y bueno vamos ahí a ver que nos toca, bueno 5 más, nos tocaron 5 más nada más, a ver voy a ir rápido, voy a ir siendo rápido nomás, si toca algo bueno, montura, estaría muy bueno vamos rápido, 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 que quiero algo bueno y esto, esta que no da, esta me acuerdo que daban cosas, a ver oh, este lo puedo vender, este ya lo tengo, no sé cuánto saldrá, otro de ese y esto, y esto, este ya lo tengo, y un style de esto vamos a ir abriendo esto todavía, que bueno, nos tocaron más caja todavía dentro de la propia caja esta no sabía que te podían tocar esa caja de invierno dame una ala, una ala, no sé si salen ala acá o lo que sea que salgan, pero quiero un algo algo que no tenga, que me sirva no quiero ojo, no quiero ojo, aunque me sirve para comprar perla, que la compro casi una perla vale mil de ojo o algo así, ya que no uso el ojo para nada y tengo una cantidad, dame algo bueno, 5 más, 5 más será que completamos la fila esa, aunque no dan un skin ahí al completar la fila pero ya tengo el skin, que es el que estoy usando ahora, del revenant nada, o sea, nada no, podré, podría ser para que me toque el skin y vender el skin bueno, pensando lo mejor no voy a abrir eso, a completar la línea de la caja que estábamos abriendo porque me dan este skin, como ven, que tengo yo bueno, sin la cabeza esa y el peinado zarpado que le puse ahí todo para que pareciera está bastante, bastante bueno, diría yo como ven, tira eso ahí con los corazones hace este otro con estrellita ahí, saltan más estrellita para todo lado que espero que no rompa ningún pozo de esto acá que construyeron bueno, está, no creo que se rompa nada solo lo daña y bueno, también tengo este otro dragón nuevo este otro también tengo el de nieve y otro más ahí pero bueno vamos a mostrarles a ver lo que hicieron de nuevo bueno, esos dragones ya lo habían visto e hicieron estos otros dos ese creo que, no sé si será el azulian, este de acá creo que sí y este de acá quiero hacerme yo, el de fuego pero ahora me estoy haciendo este de acá y están bastante bien o sea, lo hace uno ahí y siempre hace todo bueno, excepto el de esqueleto que lo hizo otro este siempre lo hace el mismo y están bastante bien hechos, ¿no? debo decir, bastante bien hechos y también, bueno ¿cómo ganar flux? o sea, además de juntar los pergaminos esos que dije ¿cuáles eran los que salían más caros? ah, y esto también hicieron, nuevo nuevecito ahí los tres de transporte le hice yo, le dije para hacerle tres pisos ahí bueno, acá estamos en el otro y en el último piso claro que sí y bueno, ¿cómo ganar flux? bueno, ¿cómo ven? acá a ver si yo tengo sí, lo he aliado esto bueno, lo pergamino como ven que lo tengo más que nada vendo esto infinium 20 por 300 esto de acá lo saco de la shadow que lo saca con los cofres de la shadow que ya saben cuáles son los caches o que ya recién quise poner y salían estos que te tocan acá este está bastante barato esto de acá y bueno o sea, cada dos Heard of Darkness que te tocan compro este que es el que sale más caro por ahora que sale más caro la mascota más cara el aliado y bueno lo vendo a 8000 y se vende se vende y encima los jueves saco como 5 o 6 de estos o más capaz a veces saco y bueno también en la Trasure Island venden mascotas o sea, estas mascotas que ven acá que yo las tengo todas a ver acá Trasure Island o sea, en la isla en los barcos de la isla que venden mascotas que puede haber cajas de mascota que te pueden tocar cajas de mascota de estos cubos de los gatos de los robots de los dinosaurios estos o de las mariposas que es lo que me tocaron a mí cajas de mariposas valen 300 de Glim cada uno con 4000 de Glim que se me trabó eso ahí, esperá vamos a sacarlo que se me trabó con 400 de Glim compras digo, 300 de Glim compras una caja con 4000 de Glim siempre te toca una mariposa esta, la roja que vale como 10.000, ¿vale? o 7 entre 7 y 10.000, ¿vale? de Flux entonces, en esto mira, como esta vale 1200 me tocaron 5 de estas en 20 cajas o sea, 5 de estas me tocaron no, no no que en 20 cajas abrí 9 cajas 9 cajas y me tocaron 5 de estas o sea, una suerte impresionante ah, mirá acá vendí una mirá vos y bueno, me tocaron una cuanta de esta y de otra pero esa sería la más cara junto con la Luqui que son una una verdecita ahí y bueno o sea, así gana una cantidad de Flux o sea, yo vendo esto que lo gano en la Shadow o sea, gano los Hearth lo cambio por lo aliado esto y lo vendo o vendo esto aliado de la Trasura Island por 300 de de Glim que vale la caja la caja vale 500 la caja vale 500 que no me acuerdo de nombre así que no lo voy a buscar también vendiendo esto Infinium ganás una cantidad ganás está bueno ahí no sé le voy a mostrar las cosas que tengo bueno, todas las cosas que saqué esto acá que no sé cuánto saldrá que lo venderé también Polter no sé cuánto a ver ya lo voy a buscar a ver cuánto sale 1700 valen esto 50 meh lo voy a vender 1500 y lo venderá bastante rápido sacame algunas cositas ahí bastante oh esto esto es lo que más me servía esto de acá estaba buscando para hacerme una montura que me quiero hacer una montura y bueno como ven tengo una cantidad le voy a mostrar o sea este como acá todo lo que tengo ya casi tengo todos los jugadores o sea como ya vieron el Revenant el Clor o Manse ahí está todo esto me faltaría el Neo nomás y el Nine de este solo eso me faltaría y ya tendría todos los estos los personajes ¿no? y bueno por acá vamos dejando este vídeo espero que les haya gustado que no sacamos nada bueno pero bueno lo que hay nos tocaron encima 10 más cofrecitos eso y nos tocó nada no tocó nada no sé si nos tocará nada ahí o algo pero bueno y nos vemos bueno ya sé que despedí todo pero me decidí a lo último para comprar los Chao Factor estos que se llaman Chao Factor o no no sé qué que había puesto cualquier cosa ponía ya de la moción ahí de 50 no 60 de eso abrimos y nada y nada porque si completamos la barra nos puede tocar además de aquí otra cosa diferente que estuve hablando de acá con un compañero y me dijo el nombre y bueno vamos a ver a ver qué nos toca espero que me toque algo buenazo o que no tenga a ver 10 de esto para anillo está bien el skin me tocó el skin bueno abrimos uno más ya que estamos 200 me dice bueno el que está bueno esto sale creo que sale 80 mil al menos me podré comprar 2 penta y hacerme otra cosa radian ah eso también quería decir que van a poner una actualización no sé cuándo dentro de un mes dos meses o un año capaz pero bueno van a poner que van a subir en vez de level 20 que es el máximo van a poner level 30 y además van a poner estelar que sería mayor que el radiant como ven el radiant es el blanco este que es lo mejor que se puede tener eso está full full está todo full que lo más que lo más que lo más Gracias.